Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy soy más de Fortnite, hoy vamos a hablar de Star Wars, aunque no de la manera que ustedes creen, es porque ayer salieron las nuevas skins y cosas de Kidderoy Y amigos míos, es hora de hablar de lo que todo el mundo quiere que hablemos, si son fans de Star Wars por lo menos Entonces, ¿qué es el rollo? Como yo les mencioné varias veces ya, desde que iba a salir esto, que esto probablemente sea de los mejores sustitutos hacia un sable de luz Obviamente no es un sable, o sea, no está hecho de energía, ¿saben? Es una espada azul Entonces eso pues quita algunos puntos, estoy seguro para algunos, pero bueno, vamos a poner la prueba con los varios skins de Star Wars y ver qué tal es el rollo Así que vamos a probarlo primero con Luke Skywalker, pero vamos a hacerlo con el look alternativo, o el principal realmente sería, que es el estilo base de color blanco Así que vamos a salir con esto y mirar qué tal va la cosa, creativo sigue bugueado, teniendo como una capa de color azul, como una niebla azul, no sé por qué demonios Pero bueno, cosas de creativo Ok A ver, escúchenme, si bien es cierto, es evidente que no es un sable de luz, pero a ver, esto es, el mango de la espada se parece mucho Yo sé que lo que tiene es una cosa de estas de pistola, donde van las balas, el magazine este Pero vaya, esto está bastante bien Obviamente no es lo que uno querría que, o sea, no es directamente la cosa que uno quisiera, pero eso es un decente, decente sustituto Díganme si no, se ve bastante, digo, a simple visto Uno simplemente usándolo, sable de luz Aquí, o sea, me falta el ¿Saben? y esas cosas, pero bueno Uno lo hace mientras juega aquí O sea, agréguenselo ustedes A ver, está bastante bien Está bastante, bastante bien, pero vamos a ver Si a todas las skins igual se les ve decente Yo no tengo todas las skins de Star Wars, pero sí que tengo Variables de cosas, vamos a primero probar Al look, es más, vayámonos a un estilo Totalmente distinto, así que look de color Con el traje negro, pero con la capa Para irnos de una vez a algo totalmente diferente Más drásticamente diferente Vamos a ver qué tal Por ahora es un buen resultado Por ahora es un buen resultado, no se lo voy a negar Está bastante bien, vean ahí está la sable de luz Es que no está nada mal, gente No está nada, nada mal Ahora, para los que tengan la duda, esto brilla en la oscuridad Algo por el estilo, más o menos Se ve, ¿saben? Tiene como una cierta reflectancia Pero no es como que brille Como tal, pero tampoco se ve Nada mal en la oscuridad, a pesar de todo Tampoco ni tan mal, ni tan mal Díganme si no, eso está Ok, ok, Luke Skywalker Pero bueno, Luke obviamente no es el único Jedi Que tenemos como opción de utilizar Vamos a pasar a otro set Pasemos a Obi-Wan, por ejemplo Creo que Obi-Wan sería otra buena idea Para probar Obi-Wan por ahora es lo que tiene es este cuchillo Que es bastante bueno Es una referencia bastante sólida Dentro de la propia serie Cuando salió A pesar de que yo incluido Nos quedamos todos como WTF ese cuchillo grueso extraño Pero es una referencia Es una referencia Así que por lo menos hicieron eso Pero ¿Qué tal con un sable de luz pirata? Un sable de luz De marca alternativa Nuevamente No está nada mal No está nada mal Igualmente lo veo bastante bien Con Obi-Wan Estoy gratamente sorprendido No se los voy a negar A ver, quitamos esto Estoy gratamente sorprendido No solo con Obi-Wan Con la espada como tal Para esto Para esta finalidad específica Creo que esto Es decentemente ser Con sable de luz Ahora para los que se pregunten Bueno, pero no hay opciones alternativas Si las hay Y ya las hemos mencionado En algún momento hicimos un video Sobre esto específicamente Hay un par de espadas específicas Que uno podría anotar Para eso Y déjenme ver ahí Por ejemplo Una de esas Esta espada de luz Y se literal se llama espada de luz Pero los mangos No sé si se llaman mangos Las guardias Creo que son A los lados de la espada Si no tuviera eso Esta sería increíblemente bueno Por lo menos para Darth Vader Pero no sé Además que esto tiene una animación De deploy Que es un poco rara Dígase de cuando saca la espada Porque como que forma El sable de luz Así que ok No está mal Pero no es perfecto Luego tenemos este otro Que la ovni espada Que de hecho vean Que la última vez que lucé Justamente fue con esa finalidad Esto es lo más cercano Que la ovni espada Puede llegar a estar A ser un sable de luz No está mal Pero no se ve muy bien Y no tiene la animación de espada Entonces se ve medio raro Cuando golpea Personalmente nunca me ha terminado De hacer click Y la otra Es una espada animada Que justo es el filo de fuego Que nuevamente No está lejos Pero número uno es animada Entonces esto se ve muy saltón Con las skins de Star Wars En sí La espada como tal Que sea como este poder Brillante y demás Está bastante bien Pero claro está Que el mango Es un poco demasiado Y más porque es celeste Enorme saltón ¿Saben? Entre otros ejemplos Que estoy seguro Ustedes pueden ver De hecho con Darth Vader Vamos a pasar a Darth Vader De una vez Con Darth Vader Yo lo que definí es Ok Darth Vader Tiene una gran 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 Influencia de los samurái En su diseño Digo para quien no sepa Parte de su rollo Es eso Entonces dije Fuck it Pongámosle una espada Típica japonés Una katana Roja Y de hecho Personalmente Nunca he sentido Que se sienta mal Darth Vader Con esta espada Yo sé que es una espada Espada Pero me gusta que Número uno Tiene el filo rojo Y parece como Tiene como un brillito De ese filo rojo Además que va dejando Una estela Siempre me ha gustado Bastante esa espada Es una espada De paseo de batalla Pero sinceramente Yo nunca la he sentido Fuera de lugar Obvio preferiría Que fuera el sable Darth Vader Y tal Pues obvio Ni tonto que fuera Pero bueno Eso Ahora vamos a probar Con Darth Vader También esta espada Aquí se debería ver Más fuera de lugar Pero obviamente El color azul Con los Sith No tenemos ese color Obviamente Pero bueno Solo por ver Para ver Que tan bien o mal Le calza Para dar el ejemplo Completo Y el ejemplo final De este episodio Y pues mal no está Tampoco Sinceramente Mal no lo veo Obviamente Si esta espada Tuvieron estilo rojo Variante Dios mío Pero Mal tampoco está Personalmente Tampoco mal Tampoco lo veo mal Real realmente Pero bueno gente Eso es lo que tengo que decir Y mostrarles Que les ha parecido Y si lo que les voy a decir Es que ustedes dicen Wow Me convenciste Quieres espada Hay un problema amigo Y es que Si quieres esta espada La única manera de tenerla Es teniendo La skin Que se llama Rogue Leroy El Kid Leroy Con traje negro Cabardina Y todos esos rollos Porque viene incluida Con la skin Así que no hay de otra Si no es teniéndolo Junto con la skin Lo que es un poco jodísimo La guioy Increíble Dios mío Pero si Eso es lo que es Así que sépanlo Si lo van a conseguir O cualquier cosa de las nuevas De Kid Leroy Para hoy Y del concierto Pues recuerden Que pueden ustedes Utilizar el código 8bitCR Para apoyar el canal Y ayudarnos a crecer más Aquí en lo que hacemos En Fortnite Y recuerden Hashtag Epic Partner Y nos vemos en el próximo episodio Y la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!